Bueno, esto no ha hecho más que empezar. Bueno, al día fría del Vierzo tiene actualmente la friolera de dos habitantes. Como hemos dicho anteriormente, Tomasa y Emilia, ya está. Pero eso no ha sido siempre así. Hemos tenido momentos mejores, democráticamente hablando, y momentos peores. Concretamente el año pasado, por estas fechas, duplicamos la población. Ahí pasamos de dos a cuatro habitantes. Un brote verde. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque vinieron a vernos nuestras nietas al pueblo y se quedaron allí con nosotras a vivir. Pero claro, acabó el verano y se fueron. Y otra vez. Y, como antes, desaceleración demográfica. Según los últimos estudios demográficos hechos sobre la población de Aldea Fría del Vierzo, se podrían sacar los siguientes datos que son concluyentes. La población de Aldea Fría del Vierzo es una población estable y a la vez muy sensible. Es una población estable porque hace mucho tiempo que no nace nadie, pero tampoco se muere nadie, gracias a Dios. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Porque si se muere una, la otra tiene que ir sola en el entierro. Y a ver el velatorio, a ver a quién le dice, ¡Ay, hay que ver lo buena que era! ¡Ay, que ver lo buena que era! Se lo tiene que decir sola. Y llorar. Y cargar con la caja sola, ¿eh? ¿Que todavía así me muero yo antes? A ver cómo cargo yo con esta. Madre del amor hermoso. Pues dicha estabilidad provoca un fenómeno... ¿Fue qué? ¿Qué bien hablas, joía? Dicha estabilidad provoca un fenómeno curioso en nuestra pirámide de población. Y es que nuestra pirámide de población es un rectángulo. Tenemos un rectángulo de población. Que empieza así, así en el suelo, empieza así, 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 así. Empieza ahí, así, 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 así. Siempre igual, siempre igual. Sigue hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Llega hacia arriba y sigue, 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 sigue. Siempre igual, siempre igual. Hasta el infinito. Hasta el infinito. Y más allá. Claro. Pero claro, también es una población muy sensible. De tal manera que cualquier cambio demográfico puede alterar nuestro rectángulo de población. Por ejemplo, llega la Navidad y el propio nacimiento del niño Jesús altera nuestro rectángulo de población. Un brote verde. Pero después ya llega la Semana Santa, ya se muere y ya se queda el rectángulo de población como siempre, siempre, igual, igual que siempre. Nos quedamos en el rectángulo las doce siempre. De esa aceleración demográfica. Gracias, pueden aplaudir, ¿eh? Sin timidez. Gracias. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y esta señora cómo que sabe tanto y cómo que habla tan bien? Pues porque soy la alcaldesa, leches. Y no soy una alcaldesa cualquiera, ¿eh? Soy una alcaldesa votada por mayoría absoluta, sin necesidad de pactos, como la alcaldesa de Madrid. Señora Carvera, que ha hecho pactos y cosas para ser la alcaldesa, hombre. Y además dice que va en el metro. Ir en el metro es un lujo, yo no voy en metro nunca al ayuntamiento. Es más, dice que va en el metro y yo me he montado en el metro y no la he visto. Y mira que voy mirando para todos lados, ¿eh? Joder, he visto gente de todas clases. Pero a esa señora no la he visto. Pues yo soy una alcaldesa votada por mayoría absoluta. Eso sí, votó el 50% del censo. Y vaya a esa noche del escrutinio del recuento de los votos de Dios. Hasta a las 5 de la mañana, esperando él. Que se contaran los votos. Un sin vivir, oye. Una cosa. Tomé hasta flores de bach. Por favor. Pero a las 5 de la mañana me dijeron Tomasa, eres la alcaldesa de Aldea Fría del Bierzo por mayoría absoluta. Y yo dije para mí misma, esta mayoría absoluta me da a mí el refuerzo y el empuje necesario para conseguir mi objetivo que no es otro que recuperar la confianza del pueblo en la clase política. Gracias. Gracias. Yo solamente voy a decir una cosa. Que no voy a desvelar que voté. Porque el voto es secreto. Que si alguien se quiere enterar, que se entere por terceras personas, si puede. Venga, al grano Tomasa. Vamos al grano. ¿Se acuerdan ustedes del rey? Pero no del largo estirado, ¿eh? Del otro, del ancho, del ancho. Que era rey y vuelve a ser rey ese. Pues ese. ¿Se acuerdan ustedes, no? ¿Se acuerdan ustedes de Angela Merkel? Pues sí, a diario, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la crisis? No. Más bien la crisis se acuerda de ustedes. Y de Grecia, ¿se acuerdan? Cada vez que se lo dice la tele, seguro. No. No. No.